Seguimos aquí en la tercera edición del concurso de bandas estudiantiles esterogéneas 2014, en el patio del Centro Cultural España-Córdoba suenan las bandas. Hace cuatro años que están juntos, el promedio de edades de 15 y 17 años de la Escuela Aurora Waldorf y el Colegio Alemán, en vivo, anónimo. ¡Gracias! Sigo buscándose algo que falta en mí, sigo escribiendo palabras que no te supe decir aunque después de todo nunca te vi cerca de mí. No te quiero ver perdiendo a ti, quiero verte una vez más a mi lado aquí. Dejemos ya lo tanto de este juego de go que me hace mal. Y en esos momentos que no puedo más quiero volver a jugar. Por favor, no me intento más que esta vez yo voy a ganar. Por favor, no me intento más Por favor, no me intento más que esta vez yo voy a ganar. Por favor, me entraba Pure marítima Quiero volver a empezar, volver a jugar Quiero ver tu cara y ya no pensar Quiero volver a empezar, volver a jugar Quiero ver tu cara y ya no pensar En esos momentos que no puedo más Quiero volver a jugar Por favor, no mires atrás Que esta vez yo voy a ganar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Wow Muchas gracias, eso fue Volver con un tema propio Vamos con un cover Que cante todo aquel que se lo sepa Olvido todo ese frío Reunido de una sola vez De vez en cuando acaba tanto Los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy Y es que estamos desesperados Por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Con el rujo en los maderos de viejos andeles Las vías muertas nos quieren llevar Hay nuevos cruces, infinitos, destinos imposibles Tantas noches, noches de nunca acabar Y es que estamos desesperados Por encontrarnos y vernos hoy Más deseo, más me alejo Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Más Ah, 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 ah Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho a veces vuelvo Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho a veces vuelvo 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 Muchas gracias Vamos con otro pro vídeo Cuando lo digan. Hay una triste realidad, es la que trae mentiras No me interesa resistir, si ya no me queda cordura Y como no es tan respirar, el aire tiene olor a basura Y como duele tener que saber, que el mundo ya se echó a perder Despiértenme cuando pase este huracán Cuando todo parezca normal Despiértenme cuando pase este huracán Que por lo menos me saquen de acá Más culpa y algo más, es lo que adentro nos quema Se vuelven más fuertes cada vez que ves a otro gran héroe caer Caminando a contraluz Veo siluetas oscuras De gente que intenta impedir las cosas que me hacen vivir Despiértenme cuando pase este huracán Cuando todo parezca normal Despiértenme cuando pase este huracán Por favor Cuando todo pueda ser mejor Solo les pido Que tomen aquello que le hagas mal Y que se lo lleve el viento Abre esas palmas En estos tiempos de inseguridad No hay más nada que pueda apagar Este fuego que brota de mí Y esta lucha la voy a seguir Porque ya no me pueden cegar Con mentiras que quiera creer Lo que quiero es la cruda verdad Y no me importa que pueda doler 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 Cuando pases de huracán Cuando todo parezca normal Despiérteme cuando pases de huracán Por favor Cuando todo pueda ser mejor Cuando todo pueda ser mejor Cuando todo pueda ser mejor Muchas gracias Como levantar los ánimos Se termina el mundo Y qué vergüenza Y yo Sin decirte De toda la verdad Por más que me suelte Yo lo puedo conseguir Se termina Mi oportunidad Y aunque vos quieras llenar De luz lo que está oscuro No quieras llenar Yo no sé Si falta un ratito O si va a ser ya Pero te voy a llevar Pero te voy a llevar Un ángel me va a cuidar Y saber Y saber Que no estás solo Si ya nos quedamos a festejar No te lo van a sacar Dicen Dicen Que esa suerte Que viene Y que va a no durar A esa altura Un ángel me va a cuidar Un ángel me va a cuidar Y saber, si saber, si saber Y saber ¿Vamos a ver quiénes somos? Vamos a ver quiénes somos A mi derecha, Joaquín Nadra A mi izquierda A mi izquierda Yanti Cancela Más a mi izquierda Pedro Coquete Marco Ferracotti A la batería Yo Federico Goretti Muchas gracias Nosotros somos Anónimo Se termina el mundo Y qué vergüenza Y yo Sin el cielo Toda la verdad Por más que me suerce Yo lo puedo conseguir Y se termina Mi oportunidad Lo que yo EstRisk Queremos Toda la realidad Los EstRisk Que me Muy Como Eres Lamento Que Que ¡Vamos a ver! Bueno, muchas gracias. Nosotros somos Anónimo. Gracias, Heterogéneo.